Veamos el video que va a poner la producción, ¿ya? Ya, ya, dale. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya sé, ¿qué era? ¿Ya puedo decir? A ver, dale. Vamos por orden, vamos por orden. Cecilia. A ver, yo creo que queda uno porque... ¿Pero digo por qué? Sí. Porque los galles no ponen cuerpo. Ya, tú, Johanna. Por ese motivo creo que son uno, pero si fuera por la matemática serían seis. ¡What! Claro, pero... Ya, Andrés. Uno. Yo, Marce. Yo puse cuatro porque solamente dice si tuviera cuatro huevos. Ya, yo pensé lo mismo que Ceci, porque el gallo no pone huevos. Así que nada, mi querido productor y directora... Uy, entonces, todas perdimos. Dice que la respuesta es tres. No te puedo creer. Se queda uno. A ver, nos pone otra vez. Chequeen, chequeen. Si tuviera cuatro... Ah, me lleva tres. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Me pasa con el cinco. A ver, dale. Dice, me pone, o sea, me lleva, perdón, dijo. El ladrón me lleva tres. Eso es. Otra vez, ¿no? el ladrón me lleva un ladrón me lleva tres es que no sé si tuviera cuatro huevos un ladrón me lleva tres sabes que aún no entiendo claro, escucha, escucha es que dice, si tuviera cuatro o sea, no los tengo un ladrón me lleva tres o sea, tienes tres y el gallo me pone cinco el gallo no me lleva yo gané qué buena profesora qué buena, dice, ganó Ceci por comprender al menos está bien comprender